El problema de este gobierno es que todo lo que vende, todo lo que compra, todo lo que dice, todo lo que miente, todo lo que esconde, todo lo que muestra, incluida la película de espías, todo tiene sólo un objetivo, que es seguir, permanecer en Moncloa el tiempo que sea necesario. A Pedro Sánchez le da lo mismo, correr como un chiquillo detrás de Joe Biden para hacerse una foto que mantener en el Consejo de Ministros a los amigos y defensores de Putin. Le da lo mismo montarte la cumbre de la OTAN que ordenar que reciban con todos los honores y el secreto a Delcy Rodríguez. Le da exactamente igual recibir y esconder al líder del polisario Brahim Ghali que meses después vender el Sáhara o lo que nos quedara a Marruecos en un pacto secreto con Mohamed. Todo le da exactamente igual, lo mismo te indulta que te espía en el mismo tiempo. El problema de este gobierno es que no tiene escrúpulos, sólo tiene estrategia para que su persona siga en el puesto. Nos tienden la muleta, nos la enseñan y entramos al trapo como miuras. En gran medida, la culpa es nuestra.